Perfecto, aquí es... ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola, si tú... Soy Lumi, ¿te acuerdas de mí? Sí, el superhéroe de la Corporación Festival de Cine Infancia y Adolescencia Si eres realizador, director, productor, profesional o aficionado o simplemente te interesa la creación de contenidos para niñas, niños y adolescentes te tengo el superplan, el cuarto Pacatala que se realizará durante nuestro 12º Festival de Cine Infancia y Adolescencia del 1º al 11 de septiembre del 2021 Vamos a tener talleres, masterclass, paneles todo sobre la industria audiovisual para audiencias infantiles y juveniles Yo me voy a escribir, hazlo tú también y allá nos vemos Bueno, sigo grabando Me encanta este plano ¡Grabando! ¡Grabando! Gracias por ver el video.